Otra cosa es que algunos grupos parlamentarios hayan decidido en apoyarla por intereses electoralistas, pero que en definitiva es una propuesta que se ha trabajado desde abajo con todos los actores implicados, como son estas asociaciones de autónomos y de la que nosotros particularmente estamos muy orgullosos. Lo que pasa es que la propuesta efectivamente iba directamente para que la Junta de Andalucía se ponga las pilas y sacara ya esa convocatoria. No obstante, celebraríamos más aún si efectivamente se ha convocado el montante total de esos 13 millones con el que contaba en principio esa ley de emprendimiento. Así que agradecer el apoyo a todos los grupos que van a apoyar la propuesta. Muchas gracias. ¿La unidad? Sí. Bueno, para que no nos hagamos trampas al solitario. Es cierto, efectivamente, que está aprobado por la Junta de Andalucía y que lo que presenta la propuesta es que salga la convocatoria de esas ayudas, pero coincidiremos aquí todos que después de este tiempo con Juan Marín en el Parlamento Andaluz junto a Susana, hombre, ¿no van a salir porque nosotros la aprobemos aquí en el Ayuntamiento de Jerez? Ojalá nos hicieran tanto caso. Así que, evidentemente, la propuesta se presenta para que tengamos el debate. Y puesto que abrimos el debate, pues nosotros hablamos del asunto en cuestión y del fondo. Hombre, y por un lado, al cesar lo que es el César, señor Pérez, y la tarifa plana de autónomo no se la han sacado ustedes de la manga. Esa la aprobó el Partido Popular. Ustedes han decidido ampliarla a un año más. Pero es que han decidido ampliarla después de ver que no funciona. Después de ver que no funciona. Y ahí están los datos. Están los datos del número de autónomos que se están dando de baja justo después, justo después de ese primer año. Están ahí los datos de la proliferación de falsos autónomos. Están ahí los datos de traslados de régimen, se lo decía antes, del régimen general al régimen autónomo. Los freelance, hasta autónomos, pero en realidad eres un trabajador por cuenta ajena. Todo eso está pasando. Los datos están ahí. La tarifa plana fomenta nuevas altas en el autoempleo, pero tampoco ayuda a que los negocios se mantengan. Es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hacen falta son medidas de consolidación de empresas, sobre todo teniendo en cuenta que los negocios más experimentados son también los que son más capaces de crear riqueza y puestos de empleo. Pero además las cuotas a la seguridad social, que han sido un freno para que muchos emprendedores pudieran salir adelante. Pero es que voy a más. Es que con esta tarifa plana muchos, muchos que de verdad accedieron a ella, porque tenían intención de montar su propio negocio y salir adelante, han quedado absolutamente arruinados por el retraso de la Administración. Luego no solo no funciona, sino que además la ejecución de la medida no ha sido la correcta. Por lo tanto, hombre, que sí, que es lo que dice el señor Saldaña, que lo que se está planteando aquí es que una cuestión que ya ha sido aprobada por la Junta de Andalucía se ejecute. Vale, muy bien, pero que yo creo que tenemos que entrar en el debate del asunto, porque al fin y al cabo, si nosotros nos creemos que la Junta de Andalucía saca la convocatoria porque Ciudadano presenta al pleno Ayuntamiento de Jerez esta cuestión, evidentemente la presenta para que la debatamos, la presenta para que la debatamos. Simplemente decir, señor Pez, que es obvio que son en estas líneas 900.000 euros que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que esforzarnos, pero bueno, que se ha hecho un verdadero esfuerzo y que, como usted sabe, se va a seguir trabajando en esa línea. Simplemente me parecía importante dar a conocer en el pleno la línea que desde ayer mismo está publicada en Boja, ¿no? Gracias. ¿Pero Popular? Sí. Bueno, con independencia de esta discusión que puede haber de quién ha actuado o quién ha dejado de actuar, yo ahí también le doy, igual que le doy la razón a los señores de Ciudadanos, le doy la razón al señor Ruiz Verdejo, que cuando uno ha estado cuatro años, en este caso, pudiendo tomar las decisiones, pues evidentemente la Junta de Andalucía se podía haber presionado de otra forma. Sí le digo lo que ha hecho el Partido Popular, y entendiendo que hay una deuda en este país todavía con los autónomos y que nunca es suficiente todo el trabajo que se ha hecho. También hay que decirlo, en honor a la verdad, que esto que se ha acordado a nivel nacional es una medida que ha aprobado el Partido Popular en acuerdo con Ciudadanos a nivel nacional, para que nadie se lleve a engaños y se crea que estamos haciendo aquí un partidismo de este asunto, un partidismo electoral. Pero estas medidas que se han aprobado y se han dotado presupuestariamente son las que han conseguido, por ejemplo, en la Ley de Reforma Urgente del Trabajo Autónomo, que se mejorara la protección social, que se eliminara la extravactividad, o, por ejemplo, que se ayuden a conciliar la vida laboral y familiar, que los autónomos se puedan dar de alta y de baja en el RETA para no tener que estar pagando los meses enteros, sino los días que están haciendo, la tarifa plana de 50 euros en el año, que se pueda, además, optar a la tarifa plana incluso después de haber dejado la actividad, haber desarrollado la actividad empresarial después de dos años, que haya una exención, por ejemplo, del 100% de la cuota de autónomos para el cuidado de los menores y dependientes, que se permita la compatibilización del 100% del trabajo por cuenta propia con la pensión de autónomos, que los trabajadores por cuenta propia hayan podido también desgrabar el 30% de los gastos de suministro, como el agua, la luz, la electricidad y la telefonía, que las organizaciones de trabajadores autónomos tengan más representación, que se hayan reducido, por ejemplo, los recargos a la seguridad social y en lugar de ser un 20% la primera vez, haya sido un 10%, sea un 10% la primera vez, que se haya y se devuelvan los excesos de cotización a los trabajadores que hayan tenido una pluriactividad, porque hayan estado en distintas actividades y hayan cotizado más de la cuenta. Todas esas medidas, todas esas medidas las ha puesto en marcha un Gobierno del Partido Popular y están efectivas. Y le digo desde aquí a los autónomos, pues claro que hace falta más, pues claro que hace falta más derechos para los trabajadores autónomos, pero que no se olviden nunca que cada vez que ha gobernado el Partido Popular en este país es cuando más se han mejorado las condiciones de los trabajadores autónomos en España. Y eso es importante. Se ha iniciado un camino, se ha seguido avanzando en los derechos de los trabajadores autónomos y hay que seguir avanzando precisamente con el Gobierno que lucha por ello, que es el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Para cerrar. Muchas gracias. Bueno, por ser justo y por decir lo que ha hecho cada partido, claro. El Partido Popular, Izquierda Unida, en el Parlamento de Andalucía votaron en contra de la ley de emprendimiento. Vamos a ser justos y vamos a hacerlo. Es que hasta Podemos se abstuvo en el Parlamento. O sea que Partido Popular, Izquierda Unida, en el Parlamento de Andalucía, a la ley de emprendimiento, una ley de emprendimiento, por ejemplo, dirigida a conectar a los emprendedores con la investigación, proyectos destinados a impulsar iniciativas nacidas en el seno de universidades, apoyo al acceso a la financiación. Es decir, un marco muy interesante de apoyo al emprendimiento. Partido Popular, Izquierda Unida, en este caso, votan en contra. Pero bueno, más allá de eso, nosotros celebramos que la propuesta salga aquí, ese toque de atención a la Junta de Andalucía para que se ponga las pilas y ejecute las medidas que se aprueban en el Parlamento, porque además, respondiendo al señor de Izquierda Unida, es lo que venimos haciendo aquí prácticamente en el 2015. O sea, le estamos haciendo para tener debate, bueno, y para que la Junta de Andalucía se entere de que en el Ayuntamiento de Jerez le estamos solicitando que cumpla con sus promesas. Yo le diría que prácticamente el 70-80% de las propuestas que debatimos en este Pleno son llamadas de atención, instancias a la Junta de Andalucía, para que cumpla con los compromisos adquiridos durante esta legislatura. No obstante, y por terminar, sí me gustaría que quede la siguiente idea clara, es que es una ley de emprendimiento que se ha hecho de la mano de los autónomos, de la mano de las asociaciones que apuestan por los derechos de los autónomos y que tiene fundamentalmente dos objetivos. Por un lado, intentar que aflore la economía sumergida, supone un incentivo importante para los autónomos para que aflore esa economía sumergida y, sobre todo, para revertir ese dato de ese 30-40% aproximadamente de proyectos de emprendimiento que dejan de ser proyectos a partir del segundo año. Y nosotros creemos firmemente que esta es una de las medidas que puede hacer que se mantengan esos proyectos en el tiempo y que, por consiguiente, favorezcan el aumento de empleo tan necesario en nuestra comunidad autónoma. Con lo cual, agradecer el apoyo de los grupos que apoyan la propuesta y seguiremos trabajando en esta línea de apoyo a los autónomos andaluces. Muchas gracias. Vamos, pues, a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Viones? Se aprueba por mayoría. Perdón, ¿votos en contra? Se aprueba por mayoría, ¿eh? Se aprueba por mayoría. Pasamos a la siguiente proposición del Grupo Municipal Popular sobre promulgación de una ley de apoyo a las familias. ¿Tiene la palabra el Grupo Popular? Gracias. Bueno, pues, con esta medida, el Partido Popular lo que viene es a poner en relevancia la importancia que tiene la familia en nuestra sociedad. Nadie, absolutamente nadie, puede negar porque es de sentido común que la familia es el núcleo principal de nuestra sociedad, con independencia de los distintos tipos de familias, que no hay un solo tipo de familia. Pero la familia es el sostén, es, diríamos, la estructura básica de nuestra sociedad. Y, en particular, es la estructura en la que los menores de edad se pueden ver más protegidos en nuestra sociedad, precisamente para ese periodo de aprendizaje y ese periodo de incorporación a lo que es la vida real. Bueno, esta importancia de sentido común y de lógica que tiene la familia, necesariamente tiene que tener su reflejo en las leyes. Y así es en España. La Constitución española, en el artículo 39.1, establece que los poderes públicos deben asegurar la protección de las familias, la protección social, económica y jurídica de la misma. Y es precisamente en cumplimiento de este precepto de la Constitución por el que, principalmente, y hay que decirlo, en gobiernos del Partido Popular, se ha desarrollado más y se ha avanzado más en las medidas de protección de las familias. La importancia de las familias es siempre mucha, ¿no? Pero, fundamentalmente, se valora más y toma más importancia cuando, precisamente, estamos en época de crisis económica. Cuando hay una crisis económica, las familias de este país se han convertido en el sostén de muchas personas que se habían quedado en una situación complicada. Y, por tanto, estamos hablando también de una estructura importante de cara a mantener la cohesión social y a mantener también nuestra sociedad. Los poderes públicos, y lo hemos dicho, tenemos o tienen la obligación de desarrollar medidas concretas de apoyo a las familias. Podemos poner aquí en relevancia el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, entre los años 2013 y 2016, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, el Plan Integral de Apoyo a las Familias, que este plan, con siete líneas estratégicas, 227 medidas y 16.335 millones de euros de apoyo a las familias. Tengo que decir también, y estaba o está aquí mi compañera Isabel Paredes, que, precisamente, en el Gobierno del Partido Popular, en el periodo 2011-2015, también aquí en Jerez, se adoptaron medidas para favorecer a las familias, a las familias además con más dificultades, como son las familias monoparentales y las familias numerosas, en la bonificación de servicios de abastecimiento, de saneamiento y de mejoras en el acceso al transporte público. Es por eso, por lo que desde el Partido Popular solicitamos, precisamente, a este Pleno que inste al Gobierno de España, pero también a la Junta de Andalucía y, en colaboración con entidades del tercer sector, a desarrollar una ley, un proyecto de ley de apoyo a las familias para ordenar, actualizar y ampliar el apoyo a las familias. ¿Con qué contenidos? Pues con el siguiente contenido mínimo que queremos que se traslade. El primero, apoyar especialmente a las familias con hijos con discapacidad o con enfermedades raras, que también se ven muy afectadas y tienen más problemas por ese cuidado y atención. Reconocer en mayor grado a las familias numerosas, otorgando la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo. Proteger a las familias monoparentales, que es una realidad que tenemos ahora mismo en la sociedad. Creo que había una proposición en la Junta de Portavoces, no sé si era de Ganemos, que hablaba, bueno, de monoparentales y monomarentales. Bueno, pues es una realidad. Es una realidad hoy en día que tenemos muchas familias donde no hay un hombre y una mujer, o hay dos mujeres, o hay dos hombres, o hay una familia monoparental, o si se le quiere decir monomarental porque se le quiere decir así, no sé si es permitido o no está permitido. Bueno, una familia con esta estructura, pues hay que protegerla porque están especialmente o son vulnerables. Promover medidas de apoyo a la natalidad, afrontando también los retos sociodemográficos que hoy en día tenemos con ese apuesto. Impulsar acciones necesarias para igualar los permisos de maternidad y de paternidad en los próximos años. Seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad y a estas personas con el objetivo prioritario en las políticas activas de empleo y fomentar la conciliación de la vida laboral y personal porque es importante para apoyar a las familias. Muchas gracias. La unidad. Grupo Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, nosotros vaya por delante que vamos a apoyar la iniciativa, como no puede ser de otra forma, pero igual que esto es una propuesta que se ha debatido en el Congreso, bueno, nosotros le vamos a recordar lo que ya le dijimos en el Congreso al Partido Popular y es que hay que ser consecuente con el momento en el que se llevan también las propuestas. Nosotros, ya le digo que vamos a votar a favor, pero le voy a recordar pues alguna de las, bueno, de lo que ha hecho el Partido Popular cuando ha sido Gobierno, en el Gobierno de España, incluso cuando ha tenido mayoría absoluta. Nosotros, con respecto a que se apoyan las familias con hijos discapacitados, por supuesto, pero le recordamos que la primera falta de compromiso del Partido Popular con las familias, con discapacidad, se puede ver, por ejemplo, en el manejo que han hecho de la accesibilidad universal. En el año 2013 sale el texto refundido de los derechos de las personas con discapacidad y en ese texto hay un compromiso para que en 2017 se habilite y se ponga, bueno, pues todo el asunto de la accesibilidad universal, no solamente en edificios públicos, sino también en Administración y en medio de transporte. Estamos hablando de 2013, el Partido Popular tenía mayoría absoluta y hoy, en 2018, pues todavía no se ha hecho la reforma, con lo cual una falta de compromiso importante. Respecto a las enfermedades raras, les recuerdo también lo que ocurrió en el Congreso en una comisión de sanidad, donde ustedes se ponen de acuerdo con el Partido Socialista, cómplices en esto también, la inequidad y obligaron al Grupo Parlamentario de Ciudadanos a rebajar las exigencias para las familias de niños con enfermedades raras. Después hicieron una transaccional y al final se abstuvieron, algo que es absolutamente inaudito. Esto ocurrió en el Congreso, que es de donde proviene esta propuesta. Otro asunto con las familias numerosas, bueno, pues cuando hablan de la condición a partir del cuarto hijo, pues esto nos ha plagido directamente nuestra proposición de ley, una proposición de ley que era de Ciudadanos, pero además lo han plagido mal, porque nosotros íbamos mucho más allá y además de que se otorgue esta categoría no solamente a los matrimonios, sino que pedíamos también que se otorgara a las parejas, de hecho, porque nosotros entendemos desde Ciudadanos que las familias son realidades plurales y diversas y que todas se tienen que contemplar. Con respecto a la natalidad, aquí sí que algo hicieron, porque llevaron a cabo algunas de las medidas que nosotros planteamos en el acuerdo inicial con el Partido Popular, con los permisos de paternidad y de maternidad exactamente lo mismo. Es una propuesta que emana en este caso de Ciudadanos. En fin, y podríamos continuar. Yo estoy refiriendo a la propia respuesta que le dimos en el Congreso. Está muy bien traer esta propuesta, nosotros se la apoyamos, pero esta propuesta ya tiene un histórico en el Congreso y es el que le estoy comentando, que ustedes han sido, han gobernado con mayoría absoluta el Gobierno de España durante cuatro años, han estado gobernando durante otros casi cuatro años y ser consecuente en política es lo que más se valora actualmente y ahora mismo con estas propuestas que nos traen el Partido Popular no lo ha sido. Muchas gracias. Gracias. Bien, nosotras esta propuesta nos deja un poco perpleja porque realmente en el mismo, hace usted referencia y pone en valor el Plan Nacional Integral de Apoyo a la Familia y en ese plan ve parte de un diagnóstico en el que se habla de las necesidades de la familia y se reconoce que las limitaciones y los déficits más importantes que tiene la familia son las dificultades al acceso a una vivienda adecuada, tanto por la oferta de alquiler asequible, el limitado mercado de vivienda de carácter social, el coste elevado del acceso a la propiedad, el coste de las hipotecas, un problema, la vivienda. Otro, la escasa oferta pública de escuelas infantiles de cero a tres años y sus elevados precios públicos y el inasumible coste de la oferta privada, los costes asociados a la enseñanza obligatoria al material escolar, los altos costes de la enseñanza universitaria, además, los limitados permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de hijos e hijas y de mayores. Estas son las necesidades más básicas que en el diagnóstico se dice más importantes que tiene la familia. Y nos hacen ustedes una propuesta en la que dice apoyar, facilitar, considerar, mejorar a alguna familia, a una con hijos con discapacidad o familias numerosas. Pues está dejando fuera a la mayoría de las familias y además está dejando fuera la mayoría de los problemas que tiene una familia. Digo yo, que si hacemos una ley integral de apoyo a la familia, ¿cómo es posible que podemos decir que la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros no es un apoyo a la familia? ¿Qué pasa con las pensiones? Cuando a día de hoy hay un montón de familias que viven de las pensiones, ¿por qué no se suben las prestaciones por hijo a cargo? ¿Por qué nos cargamos la ley de dependencia y la vaciamos de presupuesto? ¿Nos es un apoyo a la familia la dependencia? ¿Por qué las parejas de hecho no entran dentro de las protecciones? Si decimos y hacemos un plan en el que hablamos de las familias, las familias, ya hablar de las familias es algo completamente caduco, tenemos que hablar de las familias porque son, como ha dicho el señor de Ciudadanos, diversas. ¿Por qué en los juzgados no se agilizan los procedimientos de divorcio y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de pensiones, de alimentos, de custodia de los hijos y de las hijas? ¿Por qué no avanzamos en eso, que eso facilita y apoya a las familias? ¿Por qué no avanzamos en la vivienda? Es decir, esto no es más que humo, estamos en campaña y traen ustedes humo, humo y más humo. Entonces, nosotras no vamos a apoyar que vosotros vengáis aquí a hacer campaña electoral, hagan ustedes la campaña donde la tengan que hacer, pero no con una propuesta que lo que hace es engañar a las personas vendiendo, que las va a apoyar cuando no hay ninguna medida concreta en la que podamos especificar un beneficio para la familia. Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo creo que esta propuesta que traen aquí hoy el Partido Popular es la muestra más fragante de lo que es el oportunismo político y la hipocresía política, porque evidentemente todo lo que aquí piden es todo lo que no han hecho, es decir, todo lo que han destrozado durante la legislatura anterior el gobierno central, ahora se lo exigen al gobierno actual. Más hipocresía, imposible. ¿Por qué no votan los presupuestos ahora? porque recogen la mayoría de estas medidas y otras muchas más, muchas más que de verdad protegen a las familias con la subida del salario mínimo, con la recuperación del derecho a la dependencia que ustedes arrasaron, con la financiación a las comunidades autónomas, financiación justa a las comunidades autónomas, porque no votan los presupuestos y porque vienen ahora a pedir y exigir algo de lo que ustedes antes han destrozado porque ustedes han destrozado a las familias, a las familias que lo han necesitado con esa reforma laboral, con ese recorte inhumano que han sufrido durante cuatro años todas las familias, todas, todas, las monoparentales, las que no son monoparentales, las personas, los pensionistas que han sido los que han sustentado a sus hijos, a sus nietos, y ahora vienen con esta proposición, sinceramente, de verdad, es que yo no tengo palabras, pero fíjese, le voy a poner una muestra de la diferencia tan abismal que hay cuando gobierna el Partido Popular y cuando gobierna el Partido Socialista. A pesar de los cinco mil millones que ustedes le han quitado a Andalucía durante los cuatro años, a pesar de los cinco mil millones que no le han dado justamente de financiación a Andalucía, fíjese lo que hace la Junta de Andalucía con las ayudas, con el convenio de ayuda a las familias con menores en Jerez, y me voy a centrar en Jerez. Fíjese, han pasado la Junta de Andalucía de 116 mil euros, 968, en el año 2015 a incrementar en el año 2016 273 mil 188, en el año 2017 272 mil 145, y para este año, para el año 2018, 342 mil 916 euros. Es decir, ha triplicado el presupuesto para las familias, para estas familias, un grupo importante de estas familias con problemas, a pesar de que el Gobierno de Rajoy le quitó a Andalucía 5.000 millones de euros. Muchas gracias. Gracias. Señora Collado, la financiación de Andalucía la firmó Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña, los independentistas de Cataluña que ahora están en la cárcel, en el año 2009. Eso fue quien firmó la financiación de Andalucía. El Partido Socialista, una vez más, vendió Andalucía a costa de Cataluña, como ha hecho siempre utilizando Andalucía como su cortijo y como un felpudo para las aspiraciones políticas de los dirigentes del Partido Socialista. Por lo tanto, el dinero que le falta a Andalucía es exclusivamente culpa del Partido Socialista Andaluz y del Partido Socialista Español, porque en el 2009 el señor Rodríguez Zapatero, el que va a pasar a la historia por destruir y dividir este país, fue el que firmó con los independentistas catalanes quitarle dinero a Andalucía a favor de los catalanes. Eso, antes de hablar usted de financiación, estudiéselo, señor Collado. Señores de Ciudadanos, me hablan ustedes de consecuencias en la política. ¿Se refiere usted a cuando el señor Marín en el año 2015 dijo que no iba a pactar con el Partido Socialista de Andalucía, el del régimen de los 40 años que después pactó y que ahora quiere que los andaluces se crean que no va a volver a pactar con el Partido Socialista? ¿Eso es consecuencia para Andalucía? ¿Eso es ser consecuente con la política, señor portavoz de Ciudadanos? Me habla usted, hablamos de familia y me habla usted de la accesibilidad de los edificios. Bueno, usted sabrá lo que está diciendo. Nosotros lo que estamos hablando es de apoyo a las familias, a las familias y a las familias. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Señores de Ganemo, hay un punto que habla en términos generales de apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad y demás. Ustedes nos dicen que no aparece nada del tema de la vivienda, del acceso a la educación, eso es lo que ustedes nos plantean. Bueno, pues le voy a decir una cosa, yo no tengo ningún inconveniente para que ustedes voten a favor que se añadan esos puntos, el acceso a la vivienda, el acceso a la escolarización y las ayudas que tengan que ver con el salario mínimo interprofesional para ayudar a las familias. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en incorporar eso si ustedes quieren. Lo incorporamos como enmienda para que ustedes voten a favor de un plan de apoyo a las familias. Pero no lo dice el PP, es que lo dicen personas que no tienen nada que ver. Estamos hablando de que es una estructura vitalmente necesaria en nuestra sociedad, que reduce los conflictos emocionales, que hace también que haya una trascendencia en la historia de nuestro país y sobre todo una cosa muy bonita, que en las familias se da el perdón intrafamiliar. Todas las personas se soportan, nos soportamos en nuestra familia incluso en las peores circunstancias y eso es un ejemplo muy importante para nuestra sociedad. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida Sí, muchas gracias. Bueno, he decidido no decir que, recordarle que no es un pacto de gobierno, es un pacto de investidura para favorecer la estabilidad en Andalucía, no a cambio de sillones, sino a cambio de una serie de logros que se han llevado a cabo en Andalucía que logra esta oposición constructiva después de, bueno, 37 años de oposición estéril del Partido Popular. Yo entiendo que le duela, pero bueno, es así y así son las cosas. Y consecuencia también es, ya que usted ha ido al pasado, pues también nos iremos al pasado, consecuencia es el pacto del Majestic del señor Aznar con el señor Puyol en 1996 alimentando el dragón del independentismo que al final pues les ha explotado la cara. Eso es la consecuencia del señor Puyol, el señor del 3% con convergencia y unión, apretón de manos del señor Aznar y el señor Puyol en 1996 sembrando a la semilla el germen de lo que luego ocurría en España, el trapicheo de competencia a cambio de apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Esa es la consecuencia y de ese histórico viene su partido. Pero yendo, y por no entrar en más debate, yendo a la propuesta en sí, nosotros le reiteramos que lo que hemos hecho es sacar a la luz algunas incoherencias de su partido en el Congreso de los Diputados que es de donde proviene esta propuesta, pero reiteramos el apoyo a la propuesta en su totalidad porque creemos que es muy interesante. Muchas gracias. Sí, señor Saldaña, me sorprende usted con su propuesta de enmienda. Yo encantada de que meta usted una enmienda en la que recoja todas las medidas que yo le he dicho. Lo que pasa es que eso contradice los recortes en sanidad pública, los recortes en educación, los recortes en independencia. Entonces, no me sirve de nada que ponga usted una enmienda si no va a poner otra enmienda también que manifieste, se manifieste el Partido Popular en contra de todos esos recortes. Porque entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, gracias. Señor Saldaña, si tan mal era la financiación de Zapatero, su Gobierno, Rajoy, ha tenido unos cuantos años para mejorarla, porque no la ha hecho. Porque, mire, en cuanto ha llegado el Partido Socialista al Gobierno de la Nación, lo primero que ha hecho en la Junta de Andalucía es pedirle lo mismo que le ha pedido a Rajoy. Esto se llama, señor Saldaña, coherencia. Creer de verdad en las políticas que uno cree que tiene que hacer. Eso es la coherencia. Lo suyo es hipocresía, como le he dicho antes. Y además, no solo eso, sino no solo no ha mejorado y ha cambiado la financiación, sino que además la ha empeorado brutalmente. Brutalmente. Porque ha quitado, quitó la sanidad universal. Instauró el copago para las personas que más lo necesitaban, los pensionistas, que son los que apoyan a las familias y a sus hijos y a sus nietos. Puso el copago. Quitó la financiación de la dependencia, señor Saldaña. ¿Usted sabe lo que ha significado? ¿Usted tiene ni idea de lo que ha significado eso para las familias andaluzas y para las familias de España? No tiene ni idea, ni idea de lo que ha significado. Le quitó a las mujeres, señor Saldaña, a las cuidadoras. Un derecho histórico que puso Zapatero. Un derecho histórico. Se lo quitó de un plumazo a esas mujeres que se pasan algunas de ellas su vida entera cuidando a las personas dependientes. Esa dependiente es la que usted hace solución ahora en las familias, pero ¿y entonces porque no se ha acordado de ellas? ¿Ahora se acuerda? ¿Por qué? Porque estamos en campaña. No, señor Saldaña, no le vamos a hacer a usted la campaña, lo siento. Muchas gracias. Un momento, Isabel. Sí. Bueno, yo simplemente decirle, señora Collado, que usted no distingue financiación con servicios. Aunque estuviera de acuerdo con usted que no lo estoy, usted habla de financiación y después lo vincula a servicios, con lo cual usted no sabe ni de lo que está hablando. Así que, por favor, no, se lo digo. O sea, si está hablando de financiación y usted dice que hay servicios que no se gasta el dinero en esos servicios, será porque están mejorando la financiación. Yo entiendo que a usted le molesta, a usted le molesta que la financiación... Déjeme, déjeme. Yo creo que a usted le molesta que la financiación de Andalucía es culpa de la traición, una vez más, después de 40 años del Partido Socialista a los andaluces, que utilizan Andalucía como si fuera su cortijo. Se lo he dicho y se lo vuelvo a decir. La financiación de Andalucía se firmó en el año 2009 por el señor José Luis Rodríguez Zapatero con los independentistas de Esquerra Republicana e Izquierda Unida. También estaba allí firmando y vendieron Andalucía a favor de Cataluña. Traicionaron a los andaluces, como siempre hace el Partido Socialista, porque cree que esto va a durar hasta siempre, pero no va a durar hasta siempre. Eso para empezar. Segundo, dice usted que hay que tener coherencia. Dice, ahora se le está pidiendo al Gobierno de España lo mismo, pero si es que la consejera, la actual ministra de Economía, que era la consejera de Hacienda, perdón, la consejera de Hacienda, que era la la ministra de Hacienda, que era la consejera de Hacienda, antes estaba todo el día pidiéndole al Gobierno de España y ahora nada más llega ya dice que no se puede hacer lo que ella misma estaba pidiendo. Es que cuando hablaban del peaje, ustedes pedían la liberalización inmediata, completa y definitiva y ahora ya se han callado. Ya no piden la liberalización inmediata, completa y definitiva del peaje. Por lo tanto, no hay nada más incoherente en Andalucía que un miembro del Partido Socialista. Es decir, no hay nada más incoherente políticamente en Andalucía que un miembro del Partido Socialista que predica la defensa de los trabajadores y viven como marqueses a costa del erario público. Esa es la realidad de la incoherencia política. Segundo, no, barbaridad, no, esa es realidad, no barbaridad. Segundo, señores de Ciudadanos, me hablan ustedes, por ejemplo, de conseguir, cuando traicionaron a la plataforma de atención temprana, que le dijeron que le iban a votar que sí y después se metieron en el Pleno del Parlamento y votaron en contra de la atención temprana. Le voy a decir una cosa, señor Pérez, para que usted lo tenga claro. En Cataluña, Ciudadanos está en contra del régimen y le ha ido bien y los españoles y los españoles se lo reconocemos. En Cataluña, Ciudadanos está en contra del régimen. En Andalucía, Ciudadanos está a favor del régimen. Esa es la gran diferencia entre lo que ustedes hacen en Cataluña y lo que hacen en Andalucía. En Cataluña están en contra del régimen y en Andalucía están ustedes a favor del régimen y manteniendo y soportando al régimen. Señora de Ganemos, yo le digo que le incluyo favorecer las medidas de acceso a la vivienda, favorecer las medidas de acceso a la escolarización, favorecer las medidas de ayuda para la universidad, favorecer las medidas que tengan que ver con los salarios disponibles en la familia. Yo se lo ofrezco. Si usted no quiere votarlo a favor, será porque usted tiene otros motivos que no tienen nada que ver con las medidas concretas. Esa es su decisión, no la mía. Yo ofrezco hacer esta enmienda. Si usted quiere votarla, pues entonces será coherente. Muchas gracias. Su tiempo ha terminado. Bueno, me refiero… Bueno, yo la incorporo, la enmienda. Incorporo una enmienda invoche diciendo que se incorporen medidas de acceso a la vivienda, favorecer medidas de apoyo de acceso a la escolarización y los costes de escolarización, medidas de acceso a favorecer los costes de la universidad y medidas de apoyo a el salario disponible de la familia. Lo incorporo en boche en la propuesta. Y ahora ustedes voten. Lo he explicado suficientemente. Tiene que pasarlo por escrito al secretario que no le he dado tiempo a coger tantas cosas. ¿Votamos? ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda rechazada. Siguiente punto. El grupo popular relativo a las necesidades de climatización, aislamiento y eficiencia energética de los centros educativos públicos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchos centros educativos de nuestra ciudad no cuentan con un aislamiento adecuado para hacer frente a las altas o bajas temperaturas, pero tampoco cuentan con aires acondicionados que ayuden a soportarlo especialmente durante los meses más cálidos. Esta situación se ha puesto de manifiesto este inicio de curso con protestas de madres, padres y alumnados al haberse soportado en clase temperaturas superiores a los 35 grados, algo que está muy por encima de lo que marca la normativa. Por lo tanto, durante este inicio de curso pues se han repetido las mismas imágenes que en el curso anterior. Y todo ello porque desde la Administración competente en materia de educación, que es la Junta de Andalucía, no se ha puesto un remedio útil para remediar esta situación que además es de sobra conocida por todos. Es cierto que en el año 2017 el Gobierno de Susana Díaz anunció que con carácter urgente ponía en marcha un programa de climatización y eficiencia energética de centros escolares públicos en Andalucía. Sin embargo, se trata de un plan que ha recibido las críticas de AMPA y de los propios centros educativos por ser insuficiente e incluso ridículo. En las dos anualidades que lleva vigente tan solo ha beneficiado a un número escaso de centros educativos de la ciudad, apenas llega al 10%, pero además con medidas que son totalmente insuficientes para paliar especialmente las altas temperaturas que se soportan en nuestra ciudad. Desde el Grupo Municipal Popular consideramos que es necesario que se dota nuestro centro educativo de un sistema de climatización suficiente, pero a través de un plan realista de manera que se permita que cuando se haya en temperaturas altas pues se desarrolle la jornada lectiva con normalidad. Por todo ello, nosotros hoy proponemos que se inste a la Consejería de Educación que elabore en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez un estudio sobre las necesidades de climatización, aislamiento y eficiencia energética de los centros públicos de la ciudad, puesto que vemos que se eligen centros educativos sin ningún criterio fijo. Creemos que debe haber un baremo objetivo que se establezca una serie de prioridades y en función de esas prioridades actúe en un centro y en otro. Y en segundo lugar, instamos a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que elabore un nuevo plan de climatización de centros educativos para que incluya en el mismo medidas que sean realistas y suficientes. Que se trate de un plan en el que se establezca una planificación de prioridades, un calendario temporal de actuaciones concretas y el detalle de las inversiones de climatización, aislamiento térmico, pero sobre todo de instalación de aires acondicionados a llevar a cabo en cada centro. Muchas gracias. Sí, nosotros ya adelantamos el voto favorable, pero porque creemos que es importante que se actúe y se haga ese estudio y se priorice, pero al hilo de esto sí queremos aprovechar porque creemos que es importante el tema de la calor, hacerme un poco de memoria cuando empieza el problema de la calor con los aires acondicionados en los centros. Cuando hace dos años en Madrid se descubren que hace mucho calor y que los niños no pueden estar en las clases. Mientras no ha sido mediático, aquí nadie ha dicho nada. Y el problema que para mí hay de fondo es que no se cree en la educación porque cada vez que Izquierda Unida ha planteado este debate ha planteado el blindaje de la educación, de que se consideren un elemento fundamental en los pilares de este país. Y eso hasta el día de hoy no se ha conseguido. Seguimos y después abordaremos la siguiente propuesta. Por lo tanto, nos gustaría el hilo de esto que a ver si alguna vez conseguimos consensuar que la educación es un pilar fundamental y que no estaríamos en el debate permanente de estos pormenores que deberían de ser cosa corriente de ir solucionando los problemas. Porque a mí al otro hilo que hemos tenido este mes pasado más me preocupa que haya escuelas donde no estén los profesores de PT, donde las bajas no se cubren, etcétera, etcétera. Y entonces es porque tenemos la educación cogida con pinza, con el presupuesto mínimo. Y en el momento que tengamos un blindaje de la educación y tengamos el presupuesto necesario, no estaremos hablando de estas cuestiones. Gracias. Gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a votar favorablemente, pero no queremos dejar de pasar que la normativa laboral dice que no se puede superar los 27 grados para el desempeño de estas funciones. Y en este caso aquí estamos atendiendo hasta 35 grados. Es verdad lo que dice el compañero de Izquierda Unida, que hasta que los niños de Madrid no tienen calor, parece que el resto tenemos que sufrir eso. Hay un tema que además nos preocupa y es el agravio comparativo porque la mayoría de los edificios públicos están todos climatizados. parece que a nuestros escolares sí los podemos tener en una situación más intratable. Pero también queremos comentar que no estamos muy de acuerdo con las observaciones que hizo el primo de M. Rajoy cuando dijo que el cambio climático no era una realidad. Y yo creo que el cambio climático ha llegado para quedarse. Entonces, lo que tendremos que intentar por todos los medios es apostar por edificios que sean capaces de soportar esa nueva situación que nos va a tocar vivir a todos los ciudadanos. Muchas gracias, Grupo Socialista. Vaya por delante que el Grupo Socialista va a apoyar la proposición, pero va a explicar. Va a apoyar la proposición porque todas las propuestas que se han traído en cuanto a educación pública las hemos apoyado, incluso aquella que votó el Partido Popular en contra, que trajo Izquierda Unida y Ganemos para blindar la educación pública en la comunidad autónoma. Pero sí quiero decir el recorrido que lleva la Junta de Andalucía y yo entiendo, señor Espinar, que hoy usted tiene que defender una educación pública con la que su Partido Popular no comulga, porque ya escuchamos, nos merendamos las declaraciones de la señora García Tejerina, donde decía que los andaluces sabíamos dos años menos que los de Castilla y León, pero que venían a sumarse a lo que siempre ha declarado el Partido Popular, lo de Ana Amato diciendo que los niños andaluces, las niñas también, imagino, porque en ese concepto de masculino incluía también a las mujeres, éramos prácticamente analfabetas o las que, bueno, las que hizo pues otros brillantes ideólogos del Partido Popular, no vamos aquí a traerlos a colación. Yo quiero decir que la Junta de Andalucía no ha dejado de trabajar ininterrumpidamente, incluso en los peores años de la crisis, cuando otros gobiernos del Partido Popular en otras comunidades no ha hecho nada por la administración pública, la Junta de Andalucía no ha parado de trabajar, es verdad y siempre lo he dicho, que todo el dinero que invirtamos en educación va a ser poco y que tenemos que seguir trabajando y siendo críticos y sumando para que haya más y más dinero en educación, porque una sociedad que apuesta en educación apuesta en presente y apuesta en futuro y a eso no lo voy a negar, no voy a decir que estamos ya al 100%, hay muchas cosas que mejorar, pero que sí que estamos trabajando en mejorar el confort térmico de nuestros centros educativos, que además todas las líneas de construcción son líneas de construcción sostenibles, que la construcción nueva va con las convocatorias de construcción sostenible que trabajan en la epidermis del edificio, que no estamos hablando de aires acondicionados, que estamos hablando de cubrir esos edificios para que la epidermis consiga también ser coherente con lo que es educar en valores y educar en la sostenibilidad del sistema energético. Que también tenemos un programa especial de retirada de fibrocemento de amianto que no existe en ninguna comunidad, solamente en la andaluza y que con un gobierno socialista al frente no tiene comparación la gestión, la planificación y la ejecución de infraestructuras educativas. No existe una inversión mayor en planificación educativa en ninguna comunidad de España, quizás por eso aquí los niños y las niñas andaluces no voten al Partido Popular porque tienen más capacidad. Somos una comunidad que ejecuta a un ritmo imparable la retirada de amianto. ¿Sabe usted cuántos millones de euros tenemos en retirada de amianto? 60 millones de euros. ¿Sabe cuánto tenemos en retirada de prefabricada? Estamos al 38% en los últimos dos años y hasta 285% en los dos últimos años. Y también tenemos, póngame usted un solo ejemplo de una comunidad autónoma como Andalucía que en los últimos 10 años haya invertido más de 1.830 millones de euros en mejorar la infraestructura de los centros escolares públicos y su equipamiento. Y a pesar de la crisis no hemos parado. Y aquí en Andalucía no entendemos la construcción de colegios como la hacía el PP en la comunidad valenciana o lo sigue haciendo en la comunidad de Madrid. Nosotros no vamos a dejar de construir colegios y de construir institutos de secundaria por los sobrecostes ni vamos a dejar de barrios enteros como tenían ustedes con la señora Sifuentes sin un solo instituto público. Esa es una realidad. Lo que pasa es que a usted no le gusta. Insisto, vaya por delante que somos partidarios de que se siga invirtiendo y que desde luego somos conscientes de que hay que seguir mejorando la red de instalación pública. Que no vamos a decir que estemos... Pero que es verdad que en el Plan de Infraestructura y Equipamiento para este curso en 2018 140 millones de euros para obra y equipamiento. Más de 160 actuaciones programadas en construcción, sustitución y reformas de centros. Más de 100 actuaciones previstas de adaptación de centros de la enseñanza de formación profesional. Luego le seguiré contestando. Sí, muchas gracias. Bueno, decir que desde el Partido Popular, desde el Partido Socialista, recibir lecciones sobre el tipo de propuesta que traemos a este Pleno no vamos a consentir ninguna. Puesto que este es el orden del día del Pleno de hoy, el Partido Socialista no trae ni una propuesta. Así que, de ustedes, ni una sola lección sobre el tipo de propuesta que trae el Partido Popular, porque para eso deberían empezar por trabajar. trabajar y traer propuestas que no traen ninguna. Por lo tanto, no voy a consentir que critiquen el tipo de propuesta que trae el Partido Popular. Unas propuestas que defienden a los colegios públicos. ¿Le duela a usted o no? Porque usted enarbola la bandera de la educación pública, pero tiene en Andalucía el número uno en fracaso escolar. A Jerez, como la ciudad con más aulas prefabricadas. Tienen en Jerez a mil jóvenes que se quedan fuera de formación profesional. Tienen a colegios sin monitores para niños con discapacidad. Tienen a la zona rural de Jerez sin ningún centro bilingüe. Y esos son los que defienden la educación pública. No llegan a defenderla y no sé cómo estaría Jerez. Por lo tanto, y encima son la comunidad autónoma que menos gastan por alumnos en educación y en los informes PISA somos los que peores resultados tenemos. Para desgracia de los andaluces que tenemos soportando 36 años del Partido Socialista que nos ha llevado a estos niveles. Y ahora parece que todos los que han causado los problemas se plantean y se plantan como la solución. La solución también a la climatización de los colegios de Jerez. Y me presenta una serie de medidas que no sirven para nada. Para nada. Se han gastado un dineral en hacer medidas que no sirven para nada. Porque esto es del Partido Popular y nos hemos puesto en contacto con comunidades educativas que se han visto beneficiadas de este plan. No voy a decir cuál porque ustedes son tan sectarios que son capaces de ir a perseguirlo. Por lo tanto, y nos dicen que las medidas que han puesto en marcha solo van a conseguir que se baje un grado la temperatura. Miren ustedes, se están riendo de las familias. Están presentando a bombo y platillo un plan que lo único que va a conseguir es que se baje un grado la temperatura. Y mientras, me dice esa misma persona de la directiva de ese colegio, los madres y los padres están comprando ventiladores por detrás y equipos de aire acondicionado porque no ha servido de nada ese dinero que se ha gastado en la climatización de los colegios. Por lo tanto, no siga burlándose de los jerezanos porque el plan que pone la Junta de Andalucía no sirve para nada. Hace falta un plan inmediato, un plan alternativo, un plan en el que se coloquen aire acondicionado puesto que mientras ustedes realizan una serie de medidas y se gastan una serie de dinero en una cosa, mientras están las AMPA pagando por detrás esos aire acondicionados que hacen falta en los colegios. Y la excusa del cambio climático, la excusa del medio ambiente a mí no me vale. No me vale porque en este pleno tenemos aire acondicionado. Yo le digo a usted que ponga aire acondicionado en un colegio de Jerez y que le quite el aire acondicionado al pleno de la ciudad. Y entonces estaremos dando una lección y estaremos diciendo que el cambio climático y todas esas palabras que dicen ustedes se les llena la boca pero que al final no sirve para nada. Aquí tenemos aire acondicionado, tenemos aire acondicionado en todos los equipamientos públicos, por lo tanto, nosotros pedimos que en los colegios también los haya. mire, señor Espinar, si es que al final los hechos son los que demuestran a las personas y usted piensa exactamente igual que la señora García Tejerina, es lo mismo, porque mire, vayámonos a los hechos reales, concretos y locales y vaya por delante y lo he dicho desde el principio que soy de la opinión de que hay que seguir invirtiendo más y más y más, que no voy a decir en ningún momento que estamos al 100%. Primero, es muy sencillo, primero, ¿sabe usted cuánto gastó su partido en mantener los colegios educativos, los centros públicos de la ciudad de Jerez? 75.000 euros. ¿Sabe usted cuánto gasta este Gobierno cada año? Más de 300.000 euros en mantenimiento, solo en mantenimiento, quitando las inversiones y todo lo extraordinario. 75.000, 300.000. La señora Tejerina, que es la ideóloga de ustedes, y ya está, déjelo de eso, porque ustedes querrían hacer lo que dice el Alonce, quieren blindar a los privados, porque por eso ponen esas coletillas, brindar a los privados. A usted a los públicos no le importa en absoluto y usted vaya y hable con quien quiera y desde luego la realidad son los números. ¿Sabe usted cuántas personas dedicó usted del plan de empleo de la Junta de Andalucía para los colegios de la ciudad? Seis personas. ¿Sabe cuánto vamos a destinar nosotros en la anterior y entre estas más de 600 personas? Entre una y otra convocatoria. Entre una y otra. ¿Sabe usted cuántas personas del P.A. que destinó usted al mantenimiento de los centros educativos, otro plan de la Junta de Andalucía? ¿Sabe usted de cuánto? ¿Lo digo? O sea, ¿sabe usted de cuándo no se pintaban los colegios de esta ciudad? Por favor. Y lo que hicieron ustedes a nivel local, ya no le hablo de la Junta de Andalucía, porque en su ideología está el desprecio absoluto a la educación pública. ¿Absoluto? Y ustedes se ponen detrás de una pancarta cuando el día de antes, estando en el gobierno la señora García Pelayo, le había negado el mantenimiento al colegio del medio rural y aprovechan y se ponen detrás de la pancarta y tienen tan poca vergüenza de habiendo salido de una gestión municipal donde no dedicaban un duro a los colegios, donde ustedes, y lo tengo, le cobraban los váter y los grifos a la jampa. Le cobraban los váter y los grifos a la jampa. Usted va a venir a defender los colegios públicos. Usted es lo mismo que la señora García Tejerina, lo mismo, lo mismo. Eso es así. Eso es así. Y vaya por delante e insisto que tenemos que seguir invirtiendo en los colegios y que nos quedamos cortos y que tenemos que mejorarlos. Pero usted, lo siento mucho, no puede naborlar la bandera ni la pancarta del homopardo, no puede, no puede, lo siento mucho. Pero bueno, le sigo diciendo. Actuación en el corte plazo, el plan de choque. Insisto, vamos dirigida hacia la reforma de la epidermis. 57 actuaciones, más de 5 millones de euros, es poco, sí, es poco. El diagnóstico en 4.500 centros escolares, 6.000 edificios, tenemos que seguir. Por supuesto, tenemos que seguir. Pero de verdad le digo, usted no tiene vergüenza. Bueno, cuando se ataca personalmente a alguien, cuando se queda alguien sin ningún tipo de argumento. Tengo bastante vergüenza de contestarle a eso. Es mentira lo que usted dice, diciendo, se gastó ni un euro en colegios, que eso no es mentira, es mentira. Se gastó hasta más de un millón de euros en hacer obras que tenía que hacer la Junta de Andalucía, se gastó por parte del Gobierno del Partido Popular, porque la Junta de Andalucía miraba hacia otro lado y no se ría porque es que usted no estaba, usted estaba en el Congreso de los Diputados aplaudiéndole al señor Zapatero. Habla de la señora Tejerina, mire usted, escuche esto. Yo venía de otra comunidad autónoma donde no había analfabetos. Castilla y León, cero analfabetos. Y aquí, acuérdese usted que no lo quiero ni decir. Mira, usted dice que la señora García Tejerina, acabo de poner una frase de la señora consejera de Educación de Andalucía, diciendo que en Castilla y León no había analfabetos y que en Andalucía hay analfabetos. Por lo tanto, lecciones ninguna. Lecciones ninguna. Porque además se hace referencia la señora García Tejerina al informe PISA y la señora Adelaida, la que ustedes pusieron de responsable de Educación, llama analfabetos a los andaluces. ¿Y sabe qué hizo la señora Susana Díaz? ¿Sabe usted qué hacía la señora Susana Díaz cuando dijo eso? Aplaudir. Por lo tanto, lecciones ninguna. Y menos del Partido Socialista, que después de 36 años ha llevado a Jerez a ser la ciudad con más aulas prefabricadas, que ha llevado a Jerez a tener las ofertas más bajas de formación profesional, que ha llevado a la zona rural de Jerez a no contar con ningún centro bilingüe, que lleva a Andalucía a tener la menor inversión por habitante de toda España. El Gobierno Central es el mismo para toda España, pero en Andalucía es donde menos se gasta por alumnos y eso son responsables ustedes. Son responsables de que año tras año y es que además no lo digo yo. Mire usted, aquí tiene usted los titulares de prensa. Institutos sufren temperaturas de 38 grados. Temperaturas de más de 30 grados obligan a comprar ventiladores. Ventiladores de urgencia para el Colegio de San Sobrero. Usted habla de inversiones en colegio, usted habla de inversiones en el colegio, pero se han gastado una millonada en arreglar el Colegio de San Sobrero. No han puesto ni un solo aire acondicionado, lo han llenado de calefactores y eso mismo lo han dicho desde la propia flampa. Casi el 100% de los alumnos del Instituto de la Barca se ponen en huelga. Se ponen en huelga por capricho, entiendo, porque no hay nada por lo que ponerse en huelga porque en Jerez y en Andalucía son ustedes tan perfectos y es su gestión tan magnífica que se ponen en huelga por capricho. Por lo tanto, esto no es algo que lo decimos nosotros, que lo dicen los propios padres, lo dicen las propias madres, que es una pantomima, un engaño más, llenarse la boca de hablar de educación y después la realidad es totalmente diferente. Venden a Moivio Platillo un plan de choque que ha acabado totalmente chocado por la realidad y por las críticas de las familias que ya no se creen a un partido socialista totalmente agotado. Muchas gracias. Señora Presidenta, vamos a ver, vamos a ir hablando de educación y vamos a hablar también de la Constitución Española del 78, la gran Constitución Española del 78 que recoge simultáneamente tanto el derecho a la enseñanza como el derecho a la educación como deberes públicos con un claro objetivo que es conciliar los principios constitucionales de libertad y de igualdad y en su artículo 27 esta Constitución habla de varias cosas. Habla del derecho de los padres a que su hijo reciba la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Habla del derecho a las personas físicas y jurídicas a la libertad de creación de centros docentes dentro, por supuesto, del respeto a los principios constitucionales. Habla del derecho a que en la programación general de la enseñanza participe en todos los sectores implicados. Habla del derecho a que la enseñanza básica sea obligatoria y gratuita y regula además que los poderes públicos ayuden a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley de acuerdo con la Constitución establezca. Y habla por fin esto es muy importante de la libertad de la familia para decidir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos porque son derechos de los padres el Estado no tiene hijos la educación de los hijos es una talera de los padres no del Estado. El artículo además resalta que tiene que haber una correcta y adecuada financiación que es la que permite hacer efectivo el derecho a la libertad de enseñanza y en esta financiación habrá que tenerse muy en cuenta la realidad de la demanda social las necesidades de los más desfavorecidos con el fin de que la gratuidad total de la enseñanza básica sea independiente de la naturaleza jurídica sea pública privada concertada o lo que sea del centro en que se reciba y además que permite esto consolidar el derecho efectivo a la libertad de elección el Tribunal Supremo además ha reiterado todos estos derechos la ley orgánica del 3 de julio del 95 ha reiterado todos estos derechos precisamente el preámbulo de esta ley de esta norma perdón define el sistema educativo en España como un sistema de carácter mixto o de carácter dual como se dice ahora con un componente público mayoritario y uno privado de menor magnitud seguidamente se explica también el marco educativo que configura la constitución que es de compromiso y concordia compromiso y concordia dos palabras que a veces olvidamos que al tiempo que al tiempo que reconoce implícitamente el sistema mixto proporciona el espacio normativo integrador en el que pueden convivir diversas opciones educativas para esto precisamente para que puedan convivir diversas opciones educativas se instaló la figura del concierto educativo en virtud de cual y con financiación de fondos públicos que se permite que haya una transferencia de estos fondos públicos a los centros que reúnan los requisitos señalados en la ley para que así las familias puedan optar no sólo entre los distintos centros públicos sino también entre centros de iniciativa social distintos de los promovidos por los poderes públicos aparte de esto el artículo 10.2 aparte del 27 de la constitución española establece que la norma relativa a los derechos fundamentales a la libertad de la constitución reconoce si interpretan de conformidad con la declaración universal de los derechos humanos por eso en la LOE en la LOE no en la LOCE la LOE también pero ya en la LOE en el partículo 84 en el apartado 1 referido a la admisión de alumnos se decía que las administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados la LOE de tal forma que garantiza el derecho a la educación el acceso a condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y tutores esto evidentemente no fue modificado por la ley posterior que fue la LOCE por tanto es evidente deben garantizarse a la familia el derecho a elegir tanto centro que sea de tutorialidad pública concertada o privada por todo esto y ya sabrán leído ustedes toda la exposición de motivos que yo he resumido brevemente la propuesta de acuerdo el Ayuntamiento de Jerez insta al Gobierno de España y a la Junta garantizar y ampliar las libertades educativas consagradas en nuestra constitución mediante un desarrollo armónico del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza garantizar el derecho de los padres a elegir